Yo me decidí venir a esta capacitación porque había otras compañeras que iban más antes y ellas veían como estaba maltratándome mi marido y ella me habló y por eso yo me acerqué a esta capacitación y está bueno porque es lindo venir, no dejarse maltratarse también más con nuestros maridos, te sirve mucho y por eso, por esta capacitación que no solo yo asistí, cambió mi vida, que ya no me toca más mi marido. Mediante capacitación yo aprendí a defenderme tanto con las palabras y no dejarme tocar con las manos, con los golpes que ellos lo hacen. Aprendemos a defendernos y también compartir con ellas cada testimonio que dan nuestras compañeras y mediante eso también darnos consejos cada uno de nosotros. Yo veo en muchas compañeras que hay eso, que hay mucha discriminación de mujer a mujer o de hombre a mujer, es igual. Solamente que yo soy maltratada, sí, no se puede decir físicamente, pero sí psicológicamente. Mi esposo es, él no lo piensa porque yo hablo con él y él piensa que lo que él hace está bien. Me insulta, me grita, me maltrata y yo pienso que eso tiene que cambiar. El venir a este grupo me incentiva a enseñar a otras que esto puede cambiar. Bueno, yo al principio no sabía tratar a la mujer. Yo trabajaba, pero me iba a alcoholizar, me iba a bailar, no valoraba a la mujer. Pero veo que cada año van creciendo los hijos y uno cambia. Y veo que los hijos cuando son jóvenes te cambian la vida a vos, y más que todo con el trabajo. Y eso es lo más discutido con mi vida porque no tenía dinero. Si ganaba me iba a joder. Y ahora creo que cambia y cambia mucho y gracias a Dios que va mi familia caminando poco a poco, van escalando. Y a un hombre le gustaría que él valore a la familia, a sus hijos, y más que todo que valore a su mujer, porque la mujer es el brazo derecho del hombre. Yo decidí venir por una amiga, me dijo que venga, porque yo estaba mal. Y vine y empecé a venir todos los miércoles y me fue bien porque conocí a amigas y aprendí muchas cosas. Hay muchas mujeres que se quedan calladas y no es así, hay que hablar. ¡Mujeres sin miedo!